Oye, ¿cómo es posible que sigas publicando tus videos si todos te ignoran? Si mis videos tienen 5 likes, significa que hice feliz a 5 personas, y ese es el motivo suficiente por el que sigo publicando mis estupidez. Pero ¿sabes qué? Jamás me iré de esta plataforma, me quedo aquí y lo lograré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!